No meter agua al bote, dice. ¡Esforzo! Esforza. Nada más. Tres minutos más. Ah, continuo, mamá. Tres minutos más. Si no me dudas, no vamos más. Bo, acá está tu gimnasio. Tres minutos más. Dale, amor, dale, amor, dale, amor. No hagas así. Me haces bronca, ¿por qué no haces? Me haces todo el esfuerzo a mí. Aparte, si vos vas muy rápido, el agua te va a ir en contra peor, porque haces olas para el otro lado y la ola vuelve otra vez y te va a ir peor. Así que, tranqui. Pasito, sin molestar. Tomando sol. ¡No puedo más! No, porque haces olas. ¿Quién es el que dijo que mientras más lento vayas es peor? ¿Y por qué más fuerza haces para mí? No. A mí me cansa menos cuando estamos haciendo lento. Hacés fuerza. Estoy haciendo fuerza. ¿Por qué no haga tanta fuerza? Cinco queda. Y sí, porque si no, no llego. Ahí está. ¿Ves? La hicieron muy lejos de los pies, boludo. Yo no alcanzo. ¿Me sentí descansado? Yo voy a cansar. Bueno, pero después descanso yo y hace dos. No, así de los dos. Lamento haberte elegido como pareja por esto, te juro. Vos no me elegiste. No tenías opción. ¡Qué maldito! No. Desayunar. ¿Hace gelatina? No, no sé por hacer eso. ¿Qué respuesta? ¿Para desayuno así? Te hace una buena leche. Yo nunca desayuno porque a mí no me gusta el té y no me gusta el café. Entonces yo nunca desayuno y si yo quiero tomar leche se ganó conmigo. ¿Por qué? Porque a todo le molesta. Y hoy tiene y se agarró con Romina otra vez. Lábamos la pieza encerrada y no sé qué pasa, no sé qué se empezó a hablar. Yo tenía un sueño, me agarré. ¿Con quién? ¿Te agarró? Romina dice que no la aguanta más a ti. Hace un rato me dijo no la soporto más, te juro, no la soporto más. Así que bueno, ahí tenemos una buena noticia. Aunque me molesta también en parte porque siento que si Romina y eso van en contra de Juli, porque Romina dan eso, van en contra de Juli y Maxi puede llegar a pensar que la teoría de la Tora será cierta. No, porque Juli va a saber que fue en contra, con las pelas y todo eso. No sé. Ahí Juli sale con que, ah, estaban hablando de los hijos, no sé qué, dice Juli. Ay, yo no podría, pero ni en pedo no podría hacer lo que hace Romy de dejar a tus hijas. No, yo sinceramente no podría dejar a mis hijas así como a vos. Romy no decía nada, se quedó callada así. Porque, boluda, es re descuidarlas completamente. No es lo mismo el papá que la mamá. No, yo sinceramente no podría dejarlas y... Pero no me acuerdo. Bueno, si no te acordás es porque no, no... Pero igual los hijos están viendo. Todo lo que te había dicho hasta ahora no te mentí ni nada, así que... ¿Hasta ahora? No me digas esa frase. Bueno, es una maldita costumbre. Mala. No puede me digas sí. ¿Qué? No puede me digas sí. ¿Qué? Era algo de... Ah, eso, dame referencia vos. A ver, ¿cómo te lo digo? Dijiste algo como que... Como que... Harías algo todo el tiempo. Ah, sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí, después de... ¿Eh? Cambiaste tu cara ahora. ¿Está en serio? Sí, ya veo. Uy, tengo una amiga. Si, anoche como que... Como que... Uy, si sigo por mí, capaz que... Recién ahora estoy despegando. ¿Eh? Como que recién ahora estaría saltando. ¿Eh? Como que recién ahora terminaría de jugar. O hubieses seguido jugando toda la noche con vos. ¿Entendés? ¿Me trajaba lluvia? No. Es que me pasé algo raro cuando te ibas así con vos. Como que estamos en la pileta... Pum. Estamos... Pum. Estamos pum. Uy, mierda. Eso suele suele suele. ¿Cuántas galletitas que haré? ¿Eh? ¿Cuántas galletitas que haré? ¿Eh? ¿Cuántas más galletitas que haré? ¿Eh? No, así no se dice. ¿Cómo es ese? Mi amor, ¿cuántas galletitas que haré que te traiga? ¿Una? No. ¿Dos? Cuatro. Nada. Ay, gordo, por favor, si me vas a preguntar no me juzgues. ¿Cuándo? ¿Cuatro en serio? Yo no probo. No, sí, yo no quiero. Cuatro también. Cuatro y casan, creo. Por favor. Dale. ¿Cuándo? No me mandes. Ay, todo el mundo. No, 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 no. No, no te estoy mandando. Por favor. ¿Sí? Por acá. Por acá. ¿Senti esto? Mi espalda ya está toda arrugada, ¿no? ¿Arrugada? ¿No te rey? ¿Espalda arrugada? Sí. A ver. ¿Qué significa espalda arrugada? ¿Y si te va a traer una mantita de paso? No.